Amigos del Farandí, y ya inició la nueva temporada de Microteatral y por supuesto nosotros no podemos perdernos, estamos en el Urban Cuple del CCCT en su décimo aniversario con 32 horas totalmente nuevas para ustedes, así que acompáñennos para que vean un poquito lo que podrán disfrutar de hoy, a partir de hoy, hasta el 29 de septiembre. Bien, amigos del Farandí, y esta nueva temporada de Microteatral ya empezó y nosotros nos vinimos con la primera función de esta obra llamada Guerra de Animadores, empezamos con Ronald Zanoja, cuéntanos Ronald, ¿qué tal esos nervios de esta primera función y el primer día? Bueno, siempre dan esos nervios porque yo particularmente vengo de una temporada que terminó el domingo, la fulana que llevo dentro, entonces es el miedo como que no sacar el texto de la fulana porque ya estamos en otra propuesta que es súper diferente, una comedia reflexiva para que ese público sepa lo que realmente pasa en los programas de televisión con sus animadores. Ajá, bien polémico. Pero aquí tenemos a Joan. Joan, ¿qué tal dirigir? ¿Cuál es el mayor reto de dirigir esta obra? Bueno, fíjate que esta dirección la tenía yo, pero en los ensayos se fue dando y todos estuvimos colaborando con esta dirección. Es algo que desde la temporada pasada, cuando estrené una obra escribiendo y dirigiendo, me empezó a gustar muchísimo y ahora lo estoy desarrollando muchísimo más. Así es, y también tenemos a Braly. Braly, cuéntanos, ¿cómo crees tú que están las expectativas del día de hoy? Las expectativas están súper altas, créanme que estamos disfrutándonos porque es una obra que tiene mucha jocosidad, mucha diversión y más que todo que la diversión es traer a la reflexión también de la realidad que se vive en televisión. Entonces también quiero hacerles la invitación desde las 6.45 hasta las 9.15 acá en el Urban Curve del CST. Estaremos a toda disposición con ustedes dándole lo mejor de lo que es Guerra Animadora. Mire, no puede faltar esa pregunta polémica, Ronald. Ahí vimos un poquito de indirectas, muy directas. ¿Crees que la realidad supera la ficción? Bueno, muchas veces sí. Lo que pasa es que yo que he estado en el medio por alrededor de 5 o 6 años ya, he visto cómo a veces lo que pintan no es oro. He conocido a muchas personas que admiraba cuando yo estaba en mi casa en Puerto Cabello viendo la televisión y cuando ahora yo estoy allí en el medio y puedo verlos de frente, yo digo, wow, pero no era como yo pensaba que eran. Entonces eso me ha pasado y creo que eso existe en todas partes. Bueno, ¿por qué razón la gente debería venir a ver esta gran obra? Vengan porque se van a reír muchísimo, se lleva una reflexión e invitamos a que sean naturales. Si van a ser animadores, van a incursionar en todo este mundo como yo que estoy comenzando, vamos por la naturalidad. Eso de estar acartonado, de fingir algo que no son, ya no va. Bien, amigos del Parandillo, tuvieron la invitación. Es en la Sala 7, Guerra de Animadoras. No se lo pierdan. Bien, amigos del Parandillo, ya estamos en la Sala 2 de toda esta nueva temporada de microteatral y hemos reído. Hemos también estado en obras que dan susto, pero ahora nos vinimos llenitos de emociones y tenemos las emociones a flor de piel con esta nueva obra de Janet Flores. Samuel, ¿cómo estás? Bien, mi amor. Gracias por venir. Estoy muy contenta con todas las personas que me acompañaron ahorita en mi primera función. Para mí es un reto bastante grande haber aceptado a este personaje porque no es nada fácil y tú lo sabes. Cuéntale un poquito a la gente sin dar mucho spoiler para que la gente pueda venir a disfrutar de esta magnífica obra. Ok, bueno, quiero invitarlos al cumpleaños de Samuel, por favor, vengan. No se la pueden perder en la Sala 2. Se trata del bullying y con el bullying no se juega. Es un mensaje súper importante, ¿verdad? Sí, sí. ¿Puedes darle un mensaje un poquitico, no sé, un preámbulo del mensaje que quieren dar con esta obra? Bueno, queremos aprender aquí en la sociedad que debemos tener bondad y empatía. Es importante respetarnos unos con otros. Es importante eso. Janet, vimos una descarga emocional muy fuerte en esta obra. ¿Cómo te preparas antes de cada función? Me lo creo. Parte de eso también lo he vivido. Mucha gente cercana a mí lo ha vivido y lo más importante es que la historia es de la vida real. Creo que da una enseñanza muy, muy bonita y, bueno, nada, la invitación es a que vengan a la Sala 2. A la Sala 2. Estamos de miércoles a domingo y, bueno, por aquí los esperamos. Se llama Samuel. Si quieren reír y también llorar, la invitación es aquí en Microteatral Sala 2 en el Urban Cumple del CCCT. Bien, amigos, y nosotros reímos, lloramos y hasta nos asustamos con un poquito de lo que vimos en este décimo aniversario de Microteatral. Así que no se lo pueden perder. Es un súper plazoso. Así que, bueno, la invitación es a que nos sigan en las redes sociales. Hasta la próxima.